El porvenir será solo sufrir Presiento en vano que se reirán de mí Dirán que todo se ha calmado de repente Más no me importa lo que diga la gente Y recuerdo cuando un día creí seriamente Que nunca más volveríamos a vernos Que nunca más podría estar contigo Que nunca más gozaría de tu amor No volveré a correr por esas rutas Con ese ansia que teníamos por vernos Larga distancia que corría yo dichoso Ya no tendremos desayunos a las ocho El porvenir será solo sufrir Presiento en vano que se reirán de mí Dirán que todo se ha calmado de repente Más no me importa lo que diga la gente Es un tormento que me persigue cada día Mi alegría tengo miedo que se pierda Le pido al cielo que me traiga un nuevo día En que de nuevo el corazón ya vuelva a verlo Ya nunca más vendrán aquellas primaveras Todo es alarma que nos cierra las fronteras Todo es prohibido Hasta hablar ya ni se puede Es la distancia en realidad Lo que más duele El porvenir será solo sufrir Presiento en vano que se reirán de mí Dirán que todo se ha calmado de repente Más no me importa lo que diga la gente Más no me importa lo que diga la gente Más no me importa lo que diga la gente